Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias y rumores del mundo de la NBA que comencemos sin más dilaciones, sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo pasaron un montón de cosas en el correr de la mañana y tenemos incluso un traspaso confirmado a ver, es un traspaso chiquito así, no es gran cosa, lo entiendo pero bueno, finalmente y después de tanto tiempo, Lakers y el equipo de Indiana Pacers hicieron un traspaso seguramente que no es el traspaso que los fanáticos estaban esperando pero es un traspaso igualmente que hay que comentar, los Lakers han cambiado el pick 47 que tenían a cambio del pick 40 de Indiana y un dinero que obviamente Lakers le da a Indiana en este caso reitero, es un traspasito chiquito así, pero la verdad que para Lakers no está mal a ver, Lakers mejoró un poquito en el draft, digamos, pasó de tener, Lakers tenía un pick 17 y un pick 47 el 17 lo sigue teniendo, eso no cambia para nada, pero pasó de tener el pick 47 a tener el pick 40 no está mal, digamos, vayan a saber cuánto dinero le ha dado, en este caso Lakers a Indiana habrán sido un par de milloncitos de dólares, una cosa así, algo por el estilo pero la verdad que para Lakers no está mal, me parece correcto, digamos a cambio de dinero subir un pene de draft, está muy bien, está correcto la verdad, me parece un buen traspaso para Lakers que sigue tratando de llevarse a algún joven todavía un poquito mejor, capaz que tienen algo en mente por ahí que habrán visto y que les habrá gustado y que se lo quieren llevar veremos a ver qué sucede, pero reitero, o sea, escalar un poquito en el draft a cambio de nada porque literalmente es dinero que la dueña saque de su bolsillo y le da al dueño de Indiana básicamente tal y como está la situación, ¿es eso? subir 7 puestos en el draft, la verdad, perfecto, o sea, ni tan mal lo que no entiendo nada es de parte de Indiana, ¿por qué Indiana hace esto? o sea, no entiendo por qué siga bajando Indiana es un equipo que si bien tiene jugadores interesantes, jóvenes no le vienen mal incluso igualmente ayer hicieron un traspaso en el equipo de Denver que yo sinceramente no entendí y esto tampoco lo entiendo del todo yo entiendo que obviamente al dueño no le viene nunca mal llevarse, no sé, 2, 3 millones de dólares más pero así todo, la verdad que sinceramente de parte de Indiana no termino de comprender lo que hacen a partir de esta situación, bueno, Lakers ahora tiene el pick 17, que es el que tenía y el pick 40, tiene esos dos Lakers de cara a la noche de hoy, está bien la verdad que está bastante bien tener esos dos picks para Lakers no está nada pero que nada mal, reitero por un poco de dinero nomás, subir 7 escalones en el draft no está nada pero que nada mal por otra parte, Indiana sigue teniendo 4 picks igual que ayer pero ahora es el 7, el 26, el 47 y el 55 que no sé qué querrán hacer con este 47 y con este 55 capaz que quieren directamente, no sé, venderlos los dos no sé qué harán, sinceramente no sé qué harán pero bueno, esa es la situación de Indiana a día de hoy reitero, yo creo que Indiana necesita todavía juventud no les viene mal tener algunos jóvenes interesantes por allí por lo que no entiendo bien cuál es el motivo de que sigan cayendo en el draft, llevándose dinero o cosas futuras no sé, la verdad que no lo entiendo del todo pero bueno, es lo que hay finalmente Lakers y Indiana hicieron un traspaso no fue por Turner, no fue por Body Heal pero bueno, por algo se empieza capaz que esto es el puntapié inicial como para algo más una relación ahí que pueda empezar a darse por otra parte, interesante también, muy interesante comenta Jams Charania Scott Henderson está ganando un momentum como dicen por allí, un impulso de cara a lo que es el draft para ser seleccionado con el pick número 2 eso es lo que dice Jams en este caso a ver, la verdad es que es que vayan a saber, hasta que pase el draft no vamos a saber, hasta que llegue el momento de Hornets y ellos hagan algo no vamos a saber qué sucede pero sí que es cierto que yo creo que es la opción correcta para mí la opción Scott Henderson es la opción para cualquier equipo que tenga el pick número 2 para mí es un jugador bastante mejor Scott Henderson que Brandon Miller me gusta Miller, me parece un buen jugador pero muchas veces hablamos de que en el draft hay que elegir lo mejor yo soy de los que creen que en el draft hay que elegir lo mejor siempre y cuando lo mejor sea bastante mejor que lo que viene atrás, obviamente sino bueno, el fit obviamente también es importante amerita en este caso romper entre comillas el fit para ir por Scott Henderson por sobre Miller yo creo que sí yo sinceramente creo que sí y que es el jugador a ir a elegir con el pick número 2 no podés dejar pasar a Scott Henderson o sea, tenés que ser muy tonto para dejar pasar a Scott Henderson porque es un jugador que puede ser una mega estrella de la NBA el techo de Miller no es ni de casualidad el techo de Scott Henderson entonces a partir de eso yo soy de los que creen que bueno, por más que tengas a la Melo que tengas lo que sea después ves lo que haces en todo caso después ves, si Scott Henderson anda muy bien traspasás a la Melo y si Scott Henderson no anda tan bien y preferís a la Melo traspasás a Scott Henderson eventualmente porque va a seguir teniendo valor dentro de un par de años también así que me parece correcto pero al mismo tiempo vayan a saber si es real lo que dice Jams o qué sucede porque en esto a mí siempre me da un poco de miedo la cuestión de las casas de apuestas no sé si no sé si esto es real o que si es que entre Jams y Wagnarowski nos tienen ahí medio bailando como para tratar de de hacerles el favorcito a las casas de apuestas y que bueno ayer la gente votaba o apostaba perdón por Miller ahora por Scott Henderson y entre todo ese alboroto digamos las casas de apuestas se hacen más ricas todavía de lo que ellas son entonces no sé vaya uno a saber qué es lo que va a pasar realmente pero bueno es lo que dice Jams y yo se los comento en este caso cosa que también le vendría bastante mal al equipo de Blazers ¿no? porque si finalmente Hornets eligen a Scott Henderson el pick número 3 va a bajar muchísimo su valor y cualquier traspaso que haya sobre la mesa se puede llegar a caer casi seguro que se va a caer porque la verdad es que los equipos quieren ese pick 3 con la esperanza de llevarse a Scott Henderson muy poca gente te lo va a cambiar para llevarse a Brandon que es bueno Brandon pero reitero no es Scott Henderson entonces también acá el principal perjudicado también en este caso es Blazers ¿no? que estaba esperando ahí a ver si tenía esa suerte y parece que está complicada la situación hablando de Blazers comete en este caso Brian Wynhor los equipos están preparados para enviar ofertas comerciales a Portland Paul Lillard esta noche parece que quizás esta misma noche pudiera llegar a darse un traspaso por Lillard tengaslo muy en cuenta porque va a ser una noche interesante yo voy a estar en vivo aquí o sea el que quiera pasarse a saludar o a ver el draft conmigo y a comentar un poquito obviamente no puedo poner las imágenes en vivo del draft porque la NBA no me lo permite pero sería cierto que lo podemos estar comentando mientras ustedes ven la televisión lo que sea pueden estar charlando conmigo y mandando mensajes y esas cosas para ir viendo como va la situación pero pareciera que sí que va por ese lado Lillard ha dicho ya mil veces todos los días salen un medio distinto a decir que no quiere jugar con jóvenes y tiene pinta tiene pinta de que es probable es probable que Portland haga algo esta noche es bastante probable que Portland haga algo esta noche si Portland no encuentra un socio para ese pick número 3 no me sorprendería para nada que ya sea el equipo de Brooklyn o el equipo de Miami o lo que sea se tire a Paul Lillard y logren algo al fin y al cabo es importante que el traspaso se pueda hacer esta noche ¿por qué es importante? porque Miami tiene por ejemplo el pick número 18 y Brooklyn en este caso tiene el pick 21 y 22 si el traspaso se hace esta noche los jugadores que elija Brooklyn o el que elija Miami pueden ir a Blazers ya si pasa unos días ya no se va a poder hacer eso así que es importantísimo que el traspaso se haga en todo caso esta noche y es también algo que está ganando impulso entre los run run de la NBA así que veremos qué pasa con toda esta cuestión y otra cosa que también va de la mano un poquito con esto es Jeremy Grant comentan en este caso comenta Mike Scott que Jeremy Grant está buscando un contrato grande y se espera dicen por ahí que Jeremy Grant gane más de 30 millones anuales en la agencia libre o algo por el estilo según varios ejecutivos de la NBA que hablaron con Hope Hype se espera que varios equipos con espacio en el tope salarial tengan interés en Grant incluidos los Detroit Pistons que ya lo tuvieron en su momento y podrían hacer una carrera por Grant uno de los mejores agentes libres del mercado es cierto múltiples ejecutivos de la liga creen que Grant podría obtener un contrato de 5 años y 150 millones en Portland a largo plazo incluso también habrá que ver qué sucede habrá que ver qué quiere Portland porque a ver si vos traspasas en este caso a Lillard tener a Jeremy Grant no te viene mal tampoco porque no es tan viejo Jeremy Grant o sea tiene creo que 29 años algo así lo podés tener durante 4 o 5 años el equipo no pasa nada pero capaz que te preferís ahorrar ese dinero y gastarlo en jóvenes o buscar alguna otra alternativa por allí o buscar algún sign and trade aunque sea o alguna alternativa de esa índole o renovarlo y traspasarlo eventualmente la cuestión es que claro un contrato de esta índole es complicado después de traspasar es bastante complicado y la verdad es que no sé si Lillard perdón si Portland se querrá atar de esto sin estar Lillard en el equipo atar a Jeremy Grant y hay seguramente otros equipos Detroit Indiana no me sorprendería tampoco que le pueden ofrecer un contrato de 30 millones al año a Jeremy Grant por ahí más corto por ahí un 120 por 4 algo así contrato que arrancaría más o menos a los 27 28 millones e iría subiendo año tras año la verdad que no sería tan loco yo sé que el número igualmente de 30 millones suena grande y es cierto es grande yo no sé si le pagaría a Jeremy Grant de eso tengan en cuenta igualmente que el límite salarial ha aumentado bastante el tope salarial a día de hoy está para la próxima temporada en los 135 136 millones por ahí anda entonces a partir de esto o sea 30 millones de dólares es un dinero yo lo entiendo pero no es tampoco una locura no es tampoco que te está llevando no sé el 50% del tope no o sea ha subido mucho también y el número yo sé que asusta pero no es tanto ¿se los pagaría yo 30 millones? no sé igualmente no sé yo creo que un poquito menos igual sí un 25 al año podría ser un 100 por 4 podría ser un poquito mejor arrancando en 22 23 millones y después ir subiendo podría ser un pelín mejor o ver alguna alternativa o capaz que si va algún equipo como Indiana por ejemplo que tiene mucho espacio salarial sería ideal para Indiana hacer el contrato a la baja no subiendo sino a la baja es decir que el contrato sea de 5 años o de 4 en este caso porque Indiana no le puede dar un contrato de 5 años el único que le puede dar un contrato de 5 años es Blazers pero Indiana o Detroit le dan un contrato de 120 por 4 y que el primer año sea de 30 y pico millones y después vaya bajando 33 31 29 27 que vaya bajando un poquito a medida que va subiendo el tope salarial tampoco estaría mal visto de esa manera no estaría tan mal veremos pero sigue cierto que bueno tiene muchas decisiones para tomar Blazers hoy es un día totalmente bisagra para el futuro a corto plazo y a largo plazo también de Blazers habrá que ver qué sucede con ellos a final de cuentas por otra parte otro equipo que tiene días convulsionados es Boston Celtic en el día de ayer rompieron absolutamente todos los esquemas nadie absolutamente nadie se esperaba que Boston hiciera lo que hizo pero bueno Boston finalmente se lleva a Porzingis y un par de primeras rondas a cambio de Smart nadie se lo esperaba pero bueno Boston hizo ese traspaso nos dejó a todos ahí medio en jaque y la verdad es que muy pero que muy sorprendidos con los movimientos de Brad Stevens pero los Boston Celtics todavía todavía están lejos de terminar sus movimientos van a seguir haciendo cosas es normal ¿no? porque ahora siguen necesitando cosas el equipo el plantel de Boston ha quedado muy cortito ahora a partir de esto ha quedado demasiado demasiado cortito el plantel de Boston porque tenés obviamente a tus titulares digamos seguramente el base sea White de a quien más sea Derrick White y después vas a tener a Jiren a Tatum vas a tener a Horford a Robert Williams y a Porzingis y después tenés con contrato a Pritchard y nadie más básicamente ha quedado bien cortito y a Malcolm Brogdon pero el problema es que Malcolm Brogdon está lesionado cosa por la que se cayó el traspaso de lo que vamos a hablar en un ratito también yo creo que ahora lo ideal para Boston sería poner esos dos picks que recibieron a cambio de de Smart algún pick más junto junto juntamente con con Brogdon y tratar de sacar algo tratar de sacar tres o cuatro jugadores mucho más baratos pongamos por caso pero jugadores al fin que les pueda dar un salto de calidad al equipo para llenar el banco de suplentes porque el quinteto titular está bastante bien pero el banco está flojo flojo de Boston ahora mismo así que tendrán que buscar alguna alternativa de esas el problema en este caso para el equipo de Boston es que Brogdon está difícil de traspasar a día de hoy como jugador lo podés traspasar como salario digamos de algún equipo que tenga espasarial y que no le interese absorber durante un par de años un poco de contrato o durante unos meses como para llevarse algunos picks ahí sí pero como jugador en sí Brogdon no tiene casi que valor comenta Brian Windhorst que Brogdon tiene unos problemas de salud que según tengo entendido dice es importante que los Etics no solo puedan hacer este intercambio sino que probablemente no haya intercambio de Brogdon que puedan hacer a corto plazo es súper curioso todo esto la verdad porque uno a ver Brogdon salió lesionado en aquella serie de playoff contra Miami creo que fue un choque contra Kevin Love que tuvo algo por decir no recuerdo exactamente pero creo que anduvo por ahí salió lesionado o sea jugó lesionado algunos partidos se lo vio que estaba lesionado pero uno no esperaba que sea para tanto es una barbaridad realmente pensar que Brogdon está tan mal tan mal que quizás no pueda ser directamente intercambiado en el corto plazo capaz que tiene algo que no sabemos capaz que hay algo ahí que no nos han contado y que nosotros no lo sabemos del todo y que realmente es más grave de lo que uno piensa que no es simplemente una lesión muscular o algo por el estilo vayan a saber ojalá que Brogdon esté bien ojalá que Brogdon esté bien pero claro esto para Boston desde lo deportivo desde lo deportivo complica un poquito el panorama y la cuestión y por eso es que básicamente Clippers desechó todo porque era complicada la situación porque Clippers a ver Brogdon es un buen jugador si Brogdon estuviera lesionado pero sería una lesión cortita o lo que sea o fuera una tontería digamos pongamos por caso que Brogdon tiene una lesión que le va a hacer que se pierda los dos primeros meses de temporada los tres primeros meses de temporada y que vuelve en diciembre o en enero pongamos por caso Clippers se lo lleva igual porque Clippers no va a tener drama para clasificar al playoff no había mucho problema pero claro ahora uno entiende mejor la cuestión está claro que Brogdon debe tener algo medio importante como para no poder jugar digamos en el corto plazo y lo que sea debe ser algo serio de verdad para que Clippers se eche para atrás con la muy buena oferta que había hecho Clippers o sea dar a Morris y un pick-tank a cambio de Brogdon era un golazo era espectacular para que Clippers se eche para atrás tenía que haber pasado algo bastante bastante fuerte y bueno Winholt lo pone ahí en situación por otra parte Marcus Marr no tenía ni idea de que iba a ser traspasado y bueno nadie tenía idea ¿no? absolutamente nadie tenía idea de que esto podía llegar a pasar comenta en este caso Sam Charaña Marcus Marr anoche te puedo asegurar que no vio venir ese cambio hasta que Celtic lo notificaron unos 10-15 minutos antes Celtic lo notificó cuando lo mandaba directamente no tenía ni idea y sí es normal realmente ¿quién se iba a esperar? es más hubo por ahí una especie de meme digamos porque en el día de ayer incluso hace no tantas horas unas 13-14 horas más o menos antes de que se oficializara el traspaso Boston había subido Boston había subido una publicación digamos con Marcus Marr diciendo que Marcus Marr era el corazón y no sé qué bla 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 una publicación muy linda dedicada simplemente a Marcus Marr para darle cariño y un rato después lo terminan traspasando es muy curioso cuanto menos esto también así que bueno Marcus Marr se va del equipo de Boston Celtics y veremos qué tal le va en los Memphis Grizzlies por otra parte un par de rumores un poquito en este caso el primero es un poquito menos interesante parece que los Grizzlies quieren a Frank Wagner y han estado conversando al respecto la verdad sinceramente no sé es un rumor de Jay Fisher que yo les digo o sea es la peor persona del planeta pero no tiene chance o sea no hay manera que Grizzlies se lleve a Frank Wagner Frank Wagner debe ser sospecho yo que deben ser intraspasables para Orlando a día de hoy él y Banchero yo creo que son intraspasables el resto algunos será más fácil más difícil de sacar del equipo pero yo creo que Wagner y Banchero son intraspasables a mí Wagner me encanta pero es un jugadorazo la verdad y yo no lo traspasaría prácticamente por nada o sea muy poquito muy poquito jugadores en la NBA yo traspasaría por Frank Wagner sinceramente porque es un jugador que tiene pinta de que va a ser un gran jugador realmente va a ser un gran prospecto lo mostró lo mostró con su selección hace poco también o sea tiene pinta de crack total Frank Wagner que está con contrato de rookie además que tiene un futuro brillante que tiene un techo enorme la verdad es que no veo yo a Grizzlies haciendo eso salvo que den a Yamorant ahí sí esa es la única chance que yo le veo a Grizzlies como para llevarse a Wagner pero si no difícil y miren tampoco sé si lo haces si a Orlando van y le dicen te cambio a Morant por Wagner la verdad que tampoco sé con todo el lío que ha tenido Morant ni siquiera sé si lo harían la verdad porque Wagner es un chico que no se ha sabido absolutamente nunca nada de él nunca nada malo nunca nada extraño nunca algo extra deportivo tira bien defiende inteligente o sea tiene todo la verdad que lo veo imposible pero bueno Jay Fisher a veces tira algunas cositas que son curiosas cuanto menos y para finalizar comenta Ian Bagley en este caso periodista muy ligado a los Knicks que los Knicks y Clippers han estado discutiendo un intercambio de Paul George dice Bagley en este caso curiosa muy curiosa situación la verdad realmente es muy interesante esto es lo que dice los Knicks y los Clippers han tenido contactos con un posible canje de Paul George según fuentes dicen a SNI SNI es obviamente una cadena que cubre los deportes de los equipos neoyorquinos como les digo se desconoce si los Clippers están dispuestos a mover a George Stein informó anteriormente que Clips le dio a los equipos rivales la impresión de que estaba midiendo el valor comercial de George la semana pasada bueno habrá que ver si hay un equipo que tiene algo con que hacer algún traspaso es ni más ni menos que Clippers la verdad es que podría podría andar y me refiero a Knicks respecto a Paul George si hay un equipo que puede hacer algo por Paul George es Knicks la verdad que es un jugador además que le encaja como anillo al dedo al equipo de Knicks porque es justo lo que necesitan o sea se ha hablado por ejemplo de Lillard Lillard pero ya es una opción para Knicks bueno quizás quien sabe pero Knicks no necesita un Lillard la verdad con Branson están bien es un muy buen base lo ha demostrado en playoff ha rendido muy bien no necesitan algo así necesitan un Paul George el tema hasta donde pueden llegar a ir los Knicks como para ir a Paul George van a tener que dar a Barrett para empezar si o si no hay mucha chance sin Barrett no hay ninguna posibilidad van a tener que dar a Jay Barrett si o si después que más Ovi Topping va a tener que entrar ahí en la ecuación también Barrett Ovi Topping quien más tendrán que dar a Quickly también o te podés quedar quizás con Quickly Barrett Ovi Topping rondas cuantas 5 primeras rondas 4 primeras rondas es un jugador que tiene valor Paul George yo sé que alguno dirá yo no pagaría todo por George yo probablemente tampoco pero si lo querés sacar de Clippers vas a tener que pagar o sea no te lo van a regalar ni de casualidad entonces cuidado con esto no sé cuánto cuánto será de cierta esta cuestión pero bueno no está mal del todo entrará Randle en la ecuación también yo creo que Barrett tiene que entrar si o si y 3, 4 primeras rondas seguro después habrá que ver qué más quiere Clippers a ver si se ponen de acuerdo pero bueno yo no descartaría esta situación hay que tenerla bastante bastante en cuenta porque es todo un tema y Nick se puede mover también bastante bastante fuerte por esa estrella que ellos hace tanto tiempo que están buscando no han podido obtener pero la siguen al fin y al cabo buscando así que estos fueron algunos rumores tempranito que se han dado en el día de hoy veremos cómo sigue la jornada jornada de draft jornada intensa jornada especial que tendremos en el día de hoy y si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos y nos vemos la próxima y nos vemos ¡Gracias!